¡Suscríbete al canal! ¿Dónde estoy? Estás donde estabas antes. Si lo que pretendías preguntar es qué ves ahora, se lo conoce como el nexo. Desde aquí, se calculan las probabilidades para que se elija el camino adecuado. ¿Qué camino? El tuyo. Sígueme. Vale. ¿Qué me habéis hecho? Elegir una forma familiar a tu cultura, diseñada para facilitar la navegación. Hemos esperado miles de años a que llegases. Tú, que le llevarás a la última pieza. Para que pueda abrir la puerta. No lo entiendo. Ni hace falta. Siento que mis palabras causan dolor. Pero no era esa mi intención. Eres importante, niño. De más formas de las que sabrás nunca. Mientras hablamos, hay fuerzas que se preparan para apoderarse de esta tierra en secreto. Si lo consiguen, irrumpirán en el santuario. Oye, 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 oye. Eh. Vale. Tu linaje es especial. En el pasado, el presente, el futuro. Muchos están unidos a ti. Muchos que han cambiado el mundo. Que van a cambiarlo. Tú también lo harás. Te he hecho venir para que conozcas cuál es tu deber. Debes proteger el santuario de los que quieren deshacer nuestra obra. ¿Qué santuario? ¿Qué obra? Mantener vuestra trayectoria actual llevará un desendazo negativo. El acceso prematuro desestabilizará la región. Tu aldea y sus habitantes serán destruidos. Ok. ¿Qué debo hacer? Aprenderás de un hombre que te dará entrenamiento adicional. Busca este símbolo. Sin duda tienes muchas preguntas. Serán respondidas. Pero ahora debes seguir. Y liderar el trato. ¿He perdido? No, vale. No he perdido. O sí. No, no lo he hecho. No, no lo he hecho. ¿Qué?" No, no he Tapia. ¿Qué? ¡Gracias! 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 Pues si supieras que por culpa de ese hombre también es, por lo que murió. Como sea la misma persona. Irme del hogar fue más duro de lo que pensaba. Creía que el viaje me llenaría de cierto orgullo, una sensación de plenitud. Pero las cosas que me alejaron de casa pronto se transformaron en más incógnitas. Y no con pocas dudas, ¿me había precipitado? ¿Había cometido un error? Los demás de la aldea creían que era lo que deseaba, algo que había decidido yo, pero nunca tuve esa sensación. No, no era una elección, sino una obligación. Porque si no era yo, ¿quién? Bueno, hostia. Ay, Dios. ¿Es por aquí por donde tengo que ir o...? ¡Oh! ¡Ah! 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 ¿Qué pasa? ¡Ah! Ah... ¡Ah! 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 ¡No! Si buscas la cabaña de caza, casi has llegado. ¡Está por allí! ¿No era el caso? ¿Pero gracias? A ver, ¿y cómo mierda...? ¿Llego ahí sin matarme? ¿Un salto de fe? ¿Pues sí? Pues... Pues... De hecho, sí. Era con un salto de fe. No cubría mucho el... El lago, ¿no? No cubría mucho el lago. No cubría mucho el sangre. No cubría mucho el lago. ¿Me lo haces? No cubría mucho el lago. ¡No cubría mucho el lago! ¡No cubría mucho el lago! ¿Por qué sucede? ¡Yá! ¡Yá! ¡Ah! Supongo que esto también responde un poco a lo que comenté antes. Y es que en este juego sí que te dan cierta libertad. O al menos eso parece. ¡Ah! Ahora vamos a ir subiendo. Poco a poco. ¡No, Gil! ¡Ah! 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 Ok, aquí hay una pluma. Bueno, yo imagino que este es el lago que rife. Me pilla cerca, así que vamos a ir. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.